Hola a todos. Hoy vamos a hacer algunos avatares de Halloween en la aplicación Boob Kids. Miren esto. Esta aplicación es muy divertida. Hagámoslo. Si estamos aquí en Avatar Creator, como pueden ver, tengo habilitado el seguimiento de rostros. Y miren eso. ¿No es maravilloso? Permite que el avatar se mueva con mi cara. ¿Listos? Hola. Eso es genial. Bien. Obviamente, hay muchas opciones para Halloween con respecto a lo que pueden hacer con su avatar. Podrían hacer a Frankenstein o un zombie. También vampiros. Hay tantas opciones diferentes. Así que vamos a hacer algunas hoy. Aquí vamos. Acción. Así que, vamos a ir con... Vamos a elegir un lindo color de cabello. Estoy pensando en algo... genial. Algo como eso. Bien. Volvamos. Vamos a hacer las cejas triangulares. Siento que eso me da la onda de Halloween. Luego vamos a elegir la nariz. Hagámoslo. Se parece más a un payaso. Hagamos esa... Nariz cuadrada. Esto es divertido. Bien. Ahora vamos a ir a la capucha. De acuerdo. Miren todas estas diferentes opciones de Halloween aquí. Realmente. Realmente. Me gusta. Esa justo ahí. Es bastante buena. Me encanta el color naranja. Parece un pequeño Jack O'Lantern. Bien. Ahora vamos a ver los botines. Miren eso. Miren esas orejas. Bastante aterradoras, ¿verdad? Bien. Volvamos. Oh. Oh, sí. Esto será bueno. Bien. Ahora vamos a la cara. Veamos. Hagamos una cara bastante normal. No quiero que sea muy loca. Saltaré el vello facial. Aquí vamos. Aquí es donde se pone divertido. Si nos desplazamos hacia abajo en los ojos, podemos ver. Miren eso. ¿No es eso aterrador? Eso parece un zombie. Está bien. Vamos a volver. Miren las diferentes opciones de lentes. Usemos. Usemos estos con forma de araña. Es como el veneno zombie de una araña. Muy bien. Ahora elijamos la boca y hagamos. Hagamos una boca que te asusta desde el principio. Mira esos dientes justo ahí. Parece que te morderá y te convertirá en un zombie. Muy bien. Ahora vayamos a los accesorios y vamos a elegir ese sombrerito de ahí. Es un zombie a la moda. Ahora, por supuesto, si quieren hacer un vampiro, quieren hacer Frankenstein, pueden jugar con todas estas opciones diferentes aquí. Pero chicos, Halloween va a ser genial con Boob Kids. Pruébenla y hagan su avatar.